Lo que originalmente era una salida de agua pluvial, hoy se ha convertido en un vertedero de aguas negras. Comerciantes de Toluquilla se quejan de la contaminación que corre por la lateral de Periférico Sur, muy cerca a una empresa lechera, sin que la autoridad tome medidas. Principalmente, mire, hace aproximadamente seis meses se está vertiendo todas estas aguas negras a un canal de desagüe de lluvia realmente, ¿no? Toda esta parte de aquí, como pueden ver, es agua contaminada. Esta parte llegó a estancarse aquí fuera de la empresa, creando una laguna. Se hizo un dragado para permitir el flujo de esta agua a la siguiente alcantarilla que está allá. Comerciantes de la zona mencionan que han realizado constantes reportes al CIAPA y al Ayuntamiento de Tlaquepaque para encontrar una solución al problema. Luego de seis meses siguen evadiendo la responsabilidad, pues uno señala al otro manifestando que no es de su competencia. Se ha hecho reportes tanto a CIAPA como al Ayuntamiento de Tlaquepaque y ambos se han deslindado diciendo que no les compete, que compete a uno o al otro. ¿Están aventando la bolita? Definitivamente, así lo están haciendo. Fuera de la mala imagen que esto atrae a los comercios, el factor salud ya comienza a afectar a los patrones, pues mencionan que el personal constantemente falta sus labores por enfermedades gastrointestinales y respiratorias que adjudican a la contaminación de las aguas negras. El problema es que este poco de infección, porque es lo que es, ya está generando algunos problemas entre el personal con enfermedades gastrointestinales sobre todo y el mayor temor es que se avecina ya la temporada de lluvias donde el flujo de agua es muy grande, va a mezclarse con estos residuos, yo no sé qué va a pasar. Ahora, el detalle es que viendo ya en próximas semanas, días, ya llega de lleno el temporal de lluvias, es que me dice que todo esto se desborda y termina estancándose aquí afuera de la empresa. Ya está trayendo problemas de enfermedades con el personal, pero digo, no únicamente, sino que también daña la imagen de la empresa. No, daña la imagen, daña la salud de quienes trabajamos aquí, el mismo correr del agua está cargando mucha basura, como pueden verlo. Según este denunciante, las aguas negras que corren por este canal son una fuga de los residuos de los nuevos fraccionamientos del lugar. Ante esto, hacen un llamado a la autoridad competente para dar una solución, pues ya son seis meses de esta contaminación, sin que nadie haga nada y solo perjudica la economía tanto de empresas como de los trabajadores. Que atiendan esta problemática, que no nada más es de tipo estético o funcional, repercute mucho en salud sobre todo, entonces que atiendan esta petición de resolver esta situación, si son ellos los competentes, que lo hagan ellos, y si no, que lo canalicen a quien deba de ser, ellos como ayuntamiento, esperando que la voz de ellos sí se escuche, porque parece que la nuestra no se ha escuchado. Con las imágenes de Humberto Rosales, Pablo Toledo López, en su derecho.